Las épocas de Nubeluz, y este baile está a cargo de los niños de cuatro años del aula anaranjada. Muy bien, entonces, fuertes palmas para dar inicio. Ahí están, miren las cintelas, las dalinas, los bópolis bien guapos ellos, las dalinas bien guapas, con sus vestidos, ¿no? Todos deslumbrantes. Muy bien, entonces, estamos listos los niños de cuatro años, aula anaranjada y su baile de Nubeluz. ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh! Miremos con las estrellas, cantando canción de estrellas, disfrutaremos la reina, como veloce sorpresa. ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, ah! ¡Eh, oh, ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para los niños del aula naranjada!